Televisa se harta de los desplantes de Wendy Guevara y la obliga a participar en la novena de Juan Osorio, además le dan a conocer que ya tiene su reemplazo. Yolanda Andrade responde si aceptará la ayuda de Sabrina para pedir ayuda a la Santa Calaca, confirma que Jaime Maussan la llevará con seres de otro mundo para tratarle el embrujo. A Islín Derbez contradice a su hermano Vadir respecto al sentimiento que tiene contra su papá Eugenio por haber sido un padre ausente. Terremoto en Sale el Sol, el desplome de los ratings de imagen televisión lleva a los ejecutivos a tomar una drástica decisión. ¿Piensan sacar del aire al matutino para sustituirlo por otro programa? Ya hasta habrían grabado el piloto. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleiros? Bienvenidos a este su canal Faranduleando, yo soy Pamela Ceballos. Yo soy Fernando Carmona y los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook donde vamos a estar subiendo más chismecitos. Y por supuesto invitarlos a que se suscriban a este su canal, el botoncito rojo que aparece aquí abajo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue un mensajito cada que publicamos video. Y lo más importante de todo, no se olviden que publicamos video todos los días de lunes a domingo a las 11 en punto de la noche. Y que tenemos transmisión en vivo de lunes a viernes a las 5.30 para que no se lo pierdan. Y pues ahora sí, empezamos con el chismecito del día de hoy que se puso bastante bueno. Y es que efectivamente Televisa ya está cansado de los berrinchitos de Wendy Guevara y de que se sienta la diva. Tan es así que bueno, ya la vimos hace algunos días en el programa este de La Máscara. Donde pues ella había dicho que no iba a poder estar dos fechas, pues parece ser que la obligaron y que siempre sí. Y pues ahora ya también la están obligando a cumplir con el tema de la novela. Así es, y es que cuando firmas un contrato no puedes estar un día sí, un día no. Es ahora sí que amarrado los días que te designen. Y más con Televisa. Y más con Televisa que tampoco va a regalar su dinero. Y en ese sentido, bueno, ya ven que se había dado a conocer que no iba a estar siempre en la novela de Juan Osorio. Donde ya tenía hasta su personaje. Varios productores ya habían externado su molestia. De que no podían trabajar con alguien que calificaron ellos de poco profesional. De que así no podían ser las cosas, ¿no? Incluso el propio Juan Osorio dijo que estaba decepcionado. Y bueno, pues que me la regresan y le dijeron, a lo mejor está bien, te vamos a dar chance por esta ocasión de que no sea un personaje permanente de toda la telenovela. Pero sí, te me vas a poner a actuar, aunque sea varios capítulos, como una especie de participación especial, mismo que ella misma ya confirmó. Sí, no, la verdad es que, pues bueno, o sea, sabíamos que las cosas no se iban a quedar así, que Televisa no le iba a decir, ándale pues preciosa, si no quieres salir, no salgas. O sea, ya habías dicho, pero si no quieres, no salgas. O sea, eso no iba a suceder. Y pues quién sabe, o sea, están diciendo que el papel principal de la novela lo va a hacer otra chica trans, no sabemos quién. También sea alguna de sus amigas, alguna que sea conocida o no, la verdad todavía no lo revelan, pero lo que sí es que en varios capítulos, pues va a tener que aparecer Wendy Guevara con ella. Y pues no sabemos qué tipo de papel le den, ¿no? A lo mejor el de alguna de las amigas, no sé, algo parecido a lo que hizo en la serie de Gloria, ¿no? Sí, simplemente para que le ayude a dar publicidad de que, ah, en estos capítulos voy a estar apareciendo para que no se pierdan la telenovela. Ni van a decir en cuáles capítulos, nomás van a decir, ahí voy a salir y en el póster o cómo se llama el flyer de la novela, no sé. Sí, claro, el promocional y todo. El promocional va a aparecer, ¿no? La Wendy Guevara atrás, aunque no sea ella la protagonista y nomás salga en dos capítulos. Pero ahí va a estar, pues, ¿para qué? Para que la gente vea toda la novela, a ver cuándo se les digna a meterla a ella, ¿no? Yo creo que esto nada más es el principio de toda la serie de compromisos que va a tener que cumplir. Empezando, como lo decías bien al inicio, en la de la máscara, que había dicho que escogieran nada más cuál de las dos participaciones se iba a poder, porque ella tenía muchos compromisos que no lo dudamos. Ahorita debe tener el boom de compromisos, pero ya una vez firmado el contrato, no hay vuelta atrás. No, no, claro, eso debió pensar y sobre todo porque se le dijo, o sea, varias veces le avisaron, le dijeron, ¿sabes qué, Wendy? Reconsidera hasta Sergio Mayer, imagínense, o sea, para que él mismo le dijera que no, Poncho de Nigris también le dijo, no firmes ni con Sergio Mayer ni con Televisa porque va a ser tu fin. O sea, de verdad, te van a exprimir todo lo que puedan y ni siquiera te van a dar lo justo. Pues bueno, ella no entendió, no quiso, como dicen, nadie es carviente en cabeza ajena, ¿no? Entonces no quiso tomar los consejos y pues ahora le tocará pagar las consecuencias de todo esto. Pero vamos platicando también precisamente de una persona que justamente está pagando por las consecuencias de sus malas decisiones, ¿no? De sus malas compañías y sobre todo de una mala pareja que ella pues eligió en algún momento y estamos hablando precisamente de Yolanda Andrade que, bueno, nos platica como le está yendo, ¿no? Después de la sesión energética que tuvo, ¿no? Hace algunos días que pues más que sesión energética, a mí me parecía como un exorcismo, una cosa así. Sí, la verdad es que fue muy impresionante que en vivo le hubieran hecho estos rituales, ¿no? Donde ella gritaba muy fuertemente y luego dijo que andaba cargando con una especie de ente que le estaba robando la energía, el 90% de su energía, prácticamente apenas lo indispensable para poder sobrevivir, ¿no? Y bueno, pues ahora le vuelven a preguntar, la casaron afuera de Televisa, donde le preguntan acerca de lo que ya había dicho hace como unas dos semanas Sabrina Sarbrook, quien le ofreció su ayuda a través de esa entrevista, donde ella comentaba que ella sí es muy adepta a la Santa Calaca, ¿no? No, de hecho, el fin de semana se hicieron virales también unas capturas de unas conversaciones de Sabrina donde ella ofrecía su ayuda. Entonces, pues bueno, ahora sí, dice Yolanda Andrade que estaría de verse, que pues bueno, tiene ella, obviamente, ella cree en toda esta parte, en todas esas cosas, pero pues que tiene una lista grande de personas que se han ofrecido y que la persona que ella considera que es la idónea para ayudarle en este momento, o sea, no descartó el aceptar el apoyo de Sabrina, pero dice que ella más bien quiere esperarse a que pase un tiempo porque ahorita va a tener unas reuniones, unas sesiones con Jaime Maussan, que él la contactó y que la invitó a hacer, pues a curarla, que él la va a llevar y que él la va a apoyar porque él tiene todo lo que necesita ella para curarse. Y no quiso especificar, no quiso describir por ahora qué es lo que le había dicho porque dijo que le habían dicho muchas cosas, que le había hecho ver muchas soluciones y conociendo a Jaime Maussan, que últimamente ha sacado varios productos de estos para sanar y todo aquello, pues resulta que muy probablemente la esté llevando con gente o con personas, por decirlo así, de otra dimensión o de otros mundos. No, o también el tema de minerales o cosas así que se han traído o que han caído aquí en nuestro país, en este planeta, porque ya ves que según él, aquí en México fue donde cayó, ¿no?, el meteorito que acabó con los dinosaurios, ¿no? Entonces él dice que también de ahí sacan minerales, por allá hay otra señora, que no me acuerdo cómo se llama, en otro estado de la república, donde ella dice que también que ahí es que ella tiene esas propiedades y hasta cobra por entrar a ese lugar donde se supone que han pasado cosas, ¿no?, de seres de otros planetas o no sé cómo llamarlo y que entran ahí, ¿no?, sí cobra para que entren ahí para hacer rituales, rituales de sanación por el tema de las energías, o sea, una cosa bien loca, bien extraña, pero pues resulta que más o menos algo así le está ofreciendo Jaime Maussan a Yolanda Andrade. Yo espero que no sea como aquí ya ves que cobraban por ver un hada, un hada aquí mismo en la ciudad, ¿no?, te acordarás de ese caso. No, bueno, pero esa sí era de que una de plástico. Sí, terminó un juguetito con el que estafaron, le cobraban 10 pesos la entrada, pero sí se formaban siempre, ya así en el agosto, ¿no?, y fue un caso muy particular, muy, muy, pues que marcó tendencia en ese momento, pero definitivamente vemos que Yolanda Andrade, pues yo creo que está dispuesta ya a todo con tal de librarse de eso. No, y es que imagínate, o sea, ella se siente... Lo está conteniendo por ahora. Ajá, fue lo que ella dijo, que se sigue sintiendo mal, pero pues obviamente en comparación a cómo estaba, que está de maravilla, que va mejorando, pero pues que espera que con el apoyo de Jaime Maussan, pues pueda todo esto mejorar. De hecho, tenemos aquí sus declaraciones, así que vamos a verlas. En las plantas, creo, vía Jaime Maussan, también me ofreció algo muy interesante y ese tipo de cosas. ¿Qué te dijo Jaime Maussan? Pues me dijo muchas cosas, no, no, pero... ¿Puedes compartir algo, Yolanda? Pues deja que lo haga. ¿Pues ahí está, no? Bueno, sí ha mejorado definitivamente, pero aún no se debe ni siquiera a un 50%. Lo del ojo, no sé también cómo va, si eso todavía tarda en sanar o qué es lo que va a pasar. El tema de los ojos es algo bien delicado, quién sabe ella cómo lo esté tratando, porque pues la vemos, ¿no? Que continúa con lentes de sol y todo eso, porque dicen... Un despache. Sí, dicen que si no se lo cuidan así, pues puede quedar completamente ciega. Entonces, pues ojalá que todo esto le ayude. Si tiene que ir a hablar con Iti en persona, pues que vaya, porque de plano, esto sí está bastante fuerte. Como dicen, el trabajo que trae es un trabajo que seguramente le costó miles de pesos a la persona que lo hizo y pues que está muy bien cubierto por todos lados para que no se pueda romper ese embrujo. Así que pues vamos a ver, ojalá que se recuperen nuestros mejores deseos para ella y también, si no, pues que le tome la palabra a Sabrina. Pero vamos platicando precisamente de otro tema, que justamente tiene mucho que ver con un tema que platicábamos el día de ayer, un tema en cuanto a Vadir Derbez y del accidente que tuvo su papá, ¿no? Eugenio Derbez, cuando el tema del hombro, que lo tenía que operar, que se dijo que lo había aventado, que bueno, luego ya no lo había aventado, pero él estuvo ahí y no lo ayudó. Muchas contradicciones hubo en aquel momento que llevaron precisamente a que algunos afirmaran que había habido un problema muy fuerte entre Vadir y Eugenio, que llegaron a lo mejor a los empujonas y ahí es donde Eugenio cae y pasa lo del hombro, cosa que también había sucedido, un tema similar cuando se fueron de vacaciones en Jamaica, que Vadir entra en una crisis, se grita con Eugenio Derbez, digamos, se termina estrellando contra un árbol, luego de ponerse así como un parachute, ¿no? Un parachute. Y bueno, pues todo eso estuvo sucediendo en aquel momento y ahora saca una canción, Vadir Derbez, donde habla de ese resentimiento y también cómo él capitalizó o canalizó esos malos ratos que tenía porque consideraba que su papá era demasiado ausente cuando era pequeño. Mira, pues la verdad es que ni cómo solucionar esa parte, o sea, creo que hasta el propio Eugenio Derbez ha dicho que se arrepiente un poco, ¿no? Por esa parte de no haber estado tanto para él como para los demás. Y pues ahora es precisamente su hermana, ¿no? Es Linda Derbez quien aparece y da unas declaraciones donde, pues yo lo siento como que lo desmiente un poquito y dice, a ver, o sea, sí, está bien que sufriste, está muy bien la canción, pero pues tampoco las cosas no fueron así, ¿no? O sea, sí, sí te visitaba, o sea, sí estuvo contigo, nunca te faltó nada, o sea, como esa parte de que... Y a pesar de que hablaba mal de Eugenio, aún así su papá lo seguía apoyando desde muy chiquito. Yo me acuerdo en las telenovelas para pequeños que hacía Televisa, ya desde ocho años ahí andaba Vadir en los papeles más principales. No, pero cosa que él en su momento pues no apreciaba, ¿no? Entonces sí como que aparece Slim, que yo la veo a ella muy bien, muy renovada después de su divorcio y como que muy centrada, muy preparada en cuanto a su tema emocional. Y sí dice como de que, bueno, o sea, sí está bien, pero pues también está esta otra parte, ¿no? De que pues él no sufrió tanto como dice, o sea, más o menos eso es lo que da a entender. Pero pues tenemos aquí las declaraciones también, así que vamos a escucharlas. Pero lo que más me encanta es ver como mi papá, a pesar de que hablaba un poco de él y de temas incómodos, como mi papá lo apoyó. Es que yo viví un poco, yo viví una historia muy diferente a la de Vadir. O sea, yo como que, como no siento que haya vivido tanto la ausencia de mi papá como él. La verdad es que sí fueron historias distintas. Y lo entiendes. Sí, lo entiendo perfecto porque yo estuve presente. O sea, yo a mí me consta que sí, para él fue un poco más duro. Pues ahí está, ¿no? Ella dice, mira, a lo mejor él sí lo resentió de esa manera. Yo lo viví de otra manera. O sea, yo sí estaba más con mi papá. Ahora sí que ya dependiendo la necesidad de cada persona. Como dicen, cada quien cuenta, como le fue en la feria, ¿no? O sea, ella le fue chance tantito mejor. Y por eso no hace un lado, no minimiza los sentimientos, no de Vadir. Pero también dice así como de que, pues no, o sea, no te pases. Sí, Moa es un monstruo. Mi papá como también lo quiere a veces hacer ver Vadir. Pero bueno, ahorita, pues parece que ya todo ahí va más o menos caminando. Luego de lo que pasó con el accidente del hombro y demás, pues parece que ya están un poquito más estabilizados. Pues mira, ojalá que continúen así. Que le vaya bien también, ¿no? A Vadir Derbez en todo esto de, pues la cantada, ¿no? Porque, no sé, siento como que ya no le gustó tanto la actuación, como que no le estaba yendo tan bien, como que ya su papá quizá no le estaba brindando el mismo apoyo por todos los problemas que han tenido. Pues ojalá que en eso sí la haga. Y también, por otro lado, pues que ya perdone a su papá, ¿no? El punto es que ahorita conviven juntos, vacacionan, le da una muy buena vida porque quieran o no. Él le ha dado todo el trabajo que tiene, ¿no? Entonces yo creo que es algo, pues, que sí se tiene que agradecer. Pero vamos platicando precisamente de alguien a quien de plano ya no le salió el sol en estos días y está a punto de pasarla bastante mal porque, pues, bueno, ya van a cerrar las puertas de un programa de uno de los matutinos que, bueno, todos conocemos, pero, pues, que últimamente le había estado yendo muy mal. La verdad es que nosotros, acá entre nos, monitoreamos el rating de todos los programas, de todas las televisoras, para ver más o menos cómo andábamos, ¿no? Medirnos, este, en temas de listas y todo, pero... Pues, la verdad es que nunca les iba tampoco muy de aquello. No, 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 o sea, es a lo que voy. Nosotros monitoreamos toda esa parte, pero, pues, jamás hemos, o teníamos al menos muchísimo tiempo desde aquella vez que partieron un pastel que fue hace como un año, yo creo, año y medio. Sí, que porque le habían ganado a ciertos programas de Azteca, entre ellos a Ventaneando. Y, bueno, ahora se da a conocer que, pues, en imagen, nomás no levanta. ¿Te acuerdas que trajeron a Nacho Lozano en medio de la polémica, en medio de los escándalos? Hicieron Reacomodo, trajeron a un nuevo productor. Bueno, pues, ni eso le está sirviendo. Y el primer sacrificado sería Sal el Sol y la propia Ana María Alvarado, que tiene su sección junto a Gustavo Adolfo Infante y Joana Vega Viestro, pues, fue la que confirmó que ya hasta se habría grabado un piloto donde, bueno, estarían más o menos probando el nuevo programa que vendría a sustituir a Sal el Sol, que, en definitiva, no sé qué es lo que va a pasar con esa sección de pájaros en el alambre que iba dedicada al espectáculo. Si lo van a incorporar en este nuevo programa o va a dejar de existir o qué es lo que van a hacer, esa es la gran duda. No, la verdad es que esto se está poniendo cada vez más fuerte porque, pues, imagínense, o sea, que le vaya mal a un matutino, bueno, dices, ah, ok, algo se está haciendo mal, la producción no está bien, la selección de contenido no está bien. Que le vaya mal a dos, dices, pero que les vaya mal prácticamente a todos los programas, ya eso está muy preocupante y es que la tele, pues, cada vez va más y más para abajo. Es una situación bien difícil porque estos personajes, sobre todo, o hablando, ¿no?, de manera particular de Gustavo Adolfo Infante, como que no entienden lo que verdaderamente está sucediendo. O sea, que ellos ya están pasando a la historia, se siguen sintiendo intocables, los más importantes, cuando la realidad es que no, no siguen ninguneando, ¿no?, a las redes sociales como, ay, aquellos, que falsos, que no sé qué, cuando, bueno, a final de cuentas, pues, la gente, el público, es el que habla, es el que decide y ya estamos viendo que, pues, a ellos no los están prefiriendo. No sé si ahora, que ya lo tengan con un poquito de incertidumbre de qué va a pasar, se va a quedar sin chamba, dónde lo van a acomodar, pues, aprenda un poquito la lección, pero, yo estoy casi segura que no se va a ir la sección. Y es generalizada la baja tan importante que no solamente se manifiesta en imagen, que obviamente ahí se recalca mucho más porque es una televisora, pues, relativamente nueva y que también al mismo tiempo tiene pocos programas, poca barra de programación, mientras que en Azteca, bueno, definitivamente, también pasan por la misma. Ningún programa levanta, Adriana Ortega no haya que hacer, siguen reciclando los mismos programas, ahora me enteré que en el Hexatron, me van a meter otra vez a los de la primera temporada, que diario los meten cada que no está funcionando, o sea, también tienen que variarlo un poco. Imagínense, en Televisa y eso que andaban bien de rating, tuvieron que, pues, decir, no, nos metemos al baúl de los recuerdos y ya están pasando otra vez Teresa, o sea, imagínate. Sí, Teresa, pero bueno, ahí le variaron un poco más con lo de la máscara, que es un programa nuevo, también La Casa de los Famosos, que sí terminó con funcionar, pero prácticamente de ahí en fuera son puras novelas, puras novelas a partir de las cuatro de la tarde, y, pero, o sea, así llevan ya más de cincuenta años, entonces se tienen que ir renovando poco a poco. Sí, la verdad es que esto está, pues, muy fuerte, porque no sabemos qué va a suceder, ya ven que a Gustavo Adolfo le encanta dar declaraciones de absolutamente todo, pues vamos a esperar a que hable el Señor, que nos diga qué va a pasar, cuál es el siguiente paso, ya de plano un videíto, así como los de Venga la Alegría, que se vienen proyectos, que se viene todo muy padre, no sé, algo así estoy esperando, no sé ustedes, yo creo que también, porque necesitamos respuestas, esa es la realidad, ¿no? Completamente de acuerdo, entonces, pues vamos a ver en qué termina todo esto, yo creo que sí los van a terminar quitando, pero yo creo que algo van a haber amarrado por ahí. No, yo creo que sí les van a dejar su pequeña sección y a lo mejor, no sé, ponerlos a grabar cápsulas como Ana María Alvarado la pusieron en Grupo Radio Fórmula, en una de esas, ahí lo vemos ya de TikToker, ¿no? al Señor Bailando, pero bueno, queridos barandoleros, llegamos al final del chismecito del día de hoy, queremos invitarlos a que nos dejen aquí en los comentarios ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿creen que quiten ahora sí por fin que se nos cumple el milagrito de que se despida a Gustavo Adolfo Infante o creen que de plano no que ahí le consigan otra chambita pues allá dentro de su trabajo, de la televisora? Yo estoy seguro que buena buena suerte como para ver eso no tenemos, así que vamos a esperar sentados. Y también, ¿qué creen que le vaya a hacer Jaime Maussan a Yolanda Andrade? A mí me tiene impresionada todo esto y sobre todo con mucho encer los invito a que nos dejen también su manita arriba aquí abajo que nos ayuden compartiendo este video y no olviden yo soy Pamela Ceballos y soy Fernando Carmona nos vemos en el próximo video.